...ser colaborador con la justicia y contar la verdad en todos los casos que se me vinculan. Tengan la seguridad que si alguien es culpable o inocente, lo diré. Pero eso será ante un juez o ante un fiscal. Son diversas las teorías que podrían desencadenarse a raíz de lo dicho por Bruno Pacheco, quien fuera mano derecha del presidente de la República. La primera nos haría notar que mediante sus palabras, el ex hombre de confianza del mandatario estaría buscando presionarlo al decir públicamente que había llegado a su límite, que había sido amenazado de muerte y que estaba dispuesto a ser colaborador ante la justicia. Al parecer que sí, es parte justamente de mensajes, entre comillas, encriptados, que estaría enviando, por un lado, tal vez a sus antiguos socios y camaradas, o también, de repente, justamente a la gente que está detrás con otros intereses. Lo concreto, cuestiones objetivas. El día de hoy, el señor Pacheco tenía una citación en la fiscalía, debió estar presente en esa reunión. Tengo entendido que no ha asistido. Entonces, ¿de qué manera piensa colaborar con la justicia? Lo segundo que podría pensarse es que Pacheco quiere realmente salvarse o atenuar su pena y está dispuesto a contar todo, confirmando, tal vez, lo dicho por Carelin López, quien denunció la existencia de una presunta organización criminal en la que estaría involucrado no solo el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, sino, además, el mandatario de la nación. Tiene que reconocer los delitos que ha cometido, los ilícitos penales en el que estaría involucrado y que, evidentemente, para atenuar su pena, tendría que dar información para saber para quién trabajaba, cuál era la intención, porque es evidente, él no era presidente, él no era ministro, él era jefe de la Casa de Gobierno y su función era justamente servir al presidente Castillo, bastarle todas las facilidades. Aprovechando ese cargo, Bruno Pacheco hizo gestiones ilícitas para favorecer justamente todo lo que ya Carelin López ha declarado a la Fiscalía. El círculo se va a ir cerrando y considero que con la votación de hoy día de admisión de la moción de vacancia del presidente va a hacer que ejerza presión sobre, no solamente Bruno Pacheco, varios actores. La tercera teoría se basa en un dato curioso, pues este video fue publicado por la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, de la oposición e impulsora de la primera moción de vacancia presidencial. ¿Se sentirá Pacheco respaldado para poder contar su verdad? Ante tanto atropeo y desprestigio contra mi persona y mi familia y ahora amenazas de muerte del cual temo por mi vida y mi integridad, quiero dirigirme a las autoridades y al pueblo en general para decirle lo siguiente, que estoy dispuesto a ser colaborador con la justicia. Para el ex congresista Richard Arce, podría haber más personas detrás de las recientes acciones de Bruno Pacheco. detrás de esas expresiones hay intereses de parte de la gente vinculada a estos escándalos de corrupción. Entonces, podríamos tener dos vertientes, definitivamente. Una relacionada al gobierno que pretende hacer presión sobre Bruno Pacheco para que no declare y que la respuesta de Bruno Pacheco es dar mensajes encriptados para decir yo puedo cantar, yo puedo darle información o también del otro lado, tampoco no hay que ser ingenuos, debe haber gestores de interés que quieren, de una vez por todas, Bruno Pacheco incrimine al presidente de la República. Son dos los fiscales, Carla Cesenarro y Marco Guamán, los que se habrían comunicado con Pacheco para garantizarle protección para él y su familia si es que acepta declarar en condición de testigo protegido. Ahora, ¿qué saldrá a decir?